El turismo y el sector agroalimentario están intrínsecamente relacionados, ya que tras el lugar visitado, lo segundo que recuerda al viajero de su estancia en una zona son los productos que ha degustado. Por este motivo, las Consejerías de Turismo y Deporte y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural están llevando a cabo la segunda fase de la campaña de promoción de productos andaluces Tasty Andalucía. Desde la Consejería no solo vamos a hacer hincapié en estos productos, sino en un programa que estamos desarrollando, que hemos querido primero ordenar, pero que ya vamos a sacar adelante, que son nuestros paisajes con sabor, donde productos y territorios se vinculan como una sola oferta. Dentro de apenas dos semanas tendremos una reunión donde presentaremos toda la campaña que vamos a desarrollar con vista a este otoño y los primeros meses del año que viene. Y es que, en palabras del Consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, el turismo gastronómico es uno de los segmentos clave para Andalucía, ya que responde a la nueva demanda turística de la búsqueda de experiencias y la singularidad del destino. Este año hemos querido dar continuidad a esta campaña porque Andalucía, nuestra tierra tiene mucho que mostrar a través de sus productos agroalimentarios, unos productos agroalimentarios que hablan por sí solos, por su calidad, por su sabor, por sus características diferenciales que solo da la luz de esta tierra, de nuestra tierra, por todo también lo que rodea a su producción. La campaña Tasty Andalucía, que se viene desarrollando en la Costa del Sol, tiene como objetivo los turistas extranjeros que visitan Andalucía.